momento propicio para mandar a hacer a la Virgen que la pusieron en 1596 y justo se produjo entonces un niño, es decir que resultó adecuada la puesta de la Virgen del Cisne para hacer llover y desde ese momento entonces la Virgen del Cisne gozó de una gran popularidad, pero gran popularidad la Virgen fue cimentándose poco a poco y realmente alcanzó su plenitud en el siglo XVIII y ya cuando en el siglo XIX, es decir a inicios se convirtió en un elemento central sobre todo para producir el comercio, la venida de la Virgen que se la convirtió a la Virgen de una patrona que no podía salir en una Virgen peregrina se produjo a inicios del siglo XX, perdón del siglo XIX, justo un decreto de Bolívar fue el que creó, asoció la venida de la Virgen del Cisne con la gran feria internacional de Loja a la que venían cuencanos y gente de Piura y Lambayeques, todos estos sitios, de manera que efectivamente la curia ha manejado con mucha inteligencia el proceso y ha manejado con inteligencia y luego con inteligencia financiera, en esta disputa que tú mencionabas yo me reuní con la gente de la junta parroquial del Cisne y ellos mencionaban que la Virgen produce alrededor de 10 millones de dólares, yo no sé si es que eso sea una exageración, pero que era una producción impresionante en esas romerías, pero otra vez todo ese enorme capital en vez de reinvertirse en el Cisne, por ejemplo, tú sabes que es la curia directamente, la curia metropolitana de Quito la que controla esas platas y esas van a parar en Quito. Yo creo que sería interesante ser el planteamiento, que se llegue a un acuerdo local para que se reinvierta y se convierta por ejemplo al Cisne en un pueblo turístico religioso, que se le podría dar un acabado lindo, porque este rato es un pueblo horrible, es decir, una construcción enorme de la basílica frente a una zona totalmente empobrecida y pauperizada y que cuando hay las grandes romerías no hay por dónde ni pasar, es decir, está desorganizado. ¿Cómo producir por ejemplo un pueblo para romerías? Sería por ejemplo una propuesta turística religiosa muy buena, creo que ahí tenemos por ejemplo una posibilidad. Y el desplazamiento de la Virgen a Loja es impresionante, mínimo moviliza unas 200 mil personas y yo la vez pasada me puse a contabilizar y medí en metros incluso y solo en la llegada habían alrededor de 56 mil personas y todos los días van a visitar, hasta yo mismo fui a visitar hoy día. Y creo que eso produce un elemento importante, la avisté por otras razones Trotsky, ¿no? Porque Trotsky, si saben el cacho de Trotsky, ¿no? Que venía de Quito en un avión y lo vieron persignárselo. Entonces le dijeron, ¿pero cómo te persignas vos que eres ateo? Adas dijo, yo soy ateo solo en tierra. Entonces yo soy ateo cuando estoy fuera de Loja, ¿no? Pero aquí la visita a la Virgen del Sistema. En agosto, pues. Y en agosto, sí, exactamente. A mí me parece que una oportunidad turística de turismo religioso, por ejemplo, podría ser eso, si es que se lo organiza bien. Y cuidado con cometer el error de dejarse otra vez arrebatar el turismo. Ahora Vilcabamba, casi el 80% de Vilcabamba es de los gringos. Este tipo de cosas no podemos permitir. Yo creo que ese tipo de cosas hay que desarrollar. Y algo que quería complementar a Trotsky de una vez, ya que me… Creo que otra forma de control monopólico es el de Pronaca, de los campesinos maiceros de Pindal y de toda la zona de Alamor. Creo que esas formas de contrato hay que vigilar. Bueno, ya me estaba extendiendo demasiado. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Percibo como marxista también porque tocó ese tema, ¿no? ¿Cómo usted analiza en este momento electoral la fiebre prácticamente? Aquí en López al menos ya sonó con bombos y platillos y las alianzas con Dios y el diablo, dijo alguien por ahí, que quieren aliarse con cristianos y moros. Incluso lo metieron hasta el MPD que es un cadáver, pero bueno, de todas maneras ahí. Entonces, ¿cómo analizar ese tema? ¿Por qué en otros tiempos no discuten el problema electoral tan seriamente y ahora? Ya se nos pregunta también de aquí. En todo caso, le pregunto aparte, compañero. Bueno, ese tema es un poco de coyuntura actual y no es el escenario, creo, para discutir esas cosas. Otro compañero, el compañero y después los compañeros de allá. Bueno, buenas noches. Quisiera más o menos plantear una pregunta a los panelistas que nos acompañan. Se habla de que ya la ruptura del latifundio a partir de la década de los 70 con procesos ya como la reforma agraria y en sí misma, digamos, las relaciones de producción rompieron el esquema, digamos, ya de acaparamiento tanto de la tierra como de la producción. Y desde ahí se ha venido planteando, al menos en la provincia de Loja, un mecanismo de supervivencia, digamos, dentro de la economía que es el sector terciario, que lo constituyen básicamente el área del sector de los servicios. Y eso implica que en Loja, al menos hablando de la relación de la provincia de Loja, la economía está sustentada en ese sector, pero la implicación también es de que hay sectores que se han agrupado económicamente y captan todo el poder del mercado a través, digamos, de economías ya del sector secundario o primario de la economía que no… que indudablemente aparecen con nuevas expresiones como son a través, digamos, ya de crear un valor agregado a ciertas materias primas, pero que en el fondo también están haciendo acaparamiento del mercado. Entonces, el sector terciario lo que hace es supervivir a costa, digamos, también indudablemente de ofrecer capacidades y talento más bien, antes que tener un potencial económico. Entonces, ese análisis, yo quisiera más o menos preguntarles a los panelistas que en este momento actual Loja está pasando por esta situación y es notable que existe un potencial económico sustentado en grupos de poder que giran alrededor incluso de economías especulativas e incluso economías dolosas, ¿no? Eso es la pregunta, ¿no? Creo que en sintonía con la intervención de Trotsky, él podría dar esa respuesta. El problema central, yo creo que dentro de la ruptura del latifundio, era importante, era importante y es importante ahora establecer cadenas productivas, por ejemplo, que es vital para que haya organización del primer aspecto que es la producción, la comercialización, la transformación y lleva hasta el consumo. Yo creo que es importante porque nosotros hemos hecho investigaciones en la universidad respecto a la utilidad que tiene la realización de una cadena productiva. Yo creo que la cadena productiva de maíz amarillo, que la maneja de la maneja pronaca, es realmente todavía muy ambigua porque permite al pronaca utilidades tremendas. La otra cadena productiva de leche, bovina, esa en cambio ha permitido que los campesinos se organicen, es importantísimo eso. Ese capítulo de la organización campesina es importante porque la ruptura de las reyes, la aplicación de las leyes de reforma agraria son útiles para una realidad que está en boga hoy en día. Por ejemplo, las cadenas productivas son importantes. Por ejemplo, no puede ser que hoy en día existan agricultores sueltos, imposible, tienen que organizarse los campesinos. Y organizados significa organizar también la comercialización para evitar lo que usted estaba diciendo, que hay gente que se lleva todo, concentra todo. Eso significa que los vendedores van a donde él y se organizan y van a dar una respuesta a un problema central que tienen todos los campesinos. Buenas noches, señores panelistas, lojanos que asistimos a este importante evento. Mi pregunta va a la inquietud de la economista Kevin Jiménez, que es director zonal de las empleadas. Hace 12 años en Loja se trató de hacer un proyecto que se llamaba la Agencia de Desarrollo Empresarial de Loja, en donde fue y se habló de las cámaras de industrias, pequeña industria. En ese tiempo también estuvo el señor alcalde, exalcalde, también el ex prefecto, que ahora es asambleísta, Raúl Oquilla. Se pensó en Loja y se habló de Loja. Yo sí quisiera, veo indicadores que usted tiene sobre cómo se está desarrollando la actividad económica en la ciudad de Loja y provincia de Loja. En desmedro lamentablemente de ciudades como Cuenca, en donde vemos que hay un mayor desarrollo y Loja nos estamos convirtiendo en el patio trasero de Cuenca. Discrúpenme la palabra. Eso es por experiencias. Yo soy docente de la CENACID y ha habido las experiencias con las universidades. Entonces quisiera ver desde su perspectiva cuáles son los proyectos que el CEMPLADES en coordinación con los gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales, se está realizando para cambiar esta matriz productiva aquí en la provincia de Loja y ciudad de Loja. Y a la vez, no sé si podría ser otra inquietud que me surge. Es al doctor Ramón. Usted, de su vasta experiencia, buenos conceptos y bastante historia que veo ahí, quisiera conocer y me nace eso porque con los bachilleros se habla bastante de la identidad. Yo sí quisiera que nos dé hoy a la identidad de Loja, porque esa identidad que es propia, nosotros como Loja nos la estamos perdiendo. Es triste ver cuando uno va a otras realidades que Lojano es tremendamente apreciado en otras realidades y que nosotros aquí en la ciudad y provincia de Loja no seamos capaces de haberla fortalecido durante estos 20 a 30 años si no estamos hablando de recién tomar iniciativas. Espero y les agradezco, ¿no? Va a contestar Kevin primero y después Gal. Bueno, muy interesante la pregunta, pero antes me gustaría complementar el tema de las cadenas productivas. Yo creo que hay algunas experiencias exitosas en el sur del país respecto a temas de asociatividad, pero a veces nos quedamos hasta cierto punto. Caso café. O sea, tú exportas café sin ningún valor agregado. Se está llevando a Europa, pero no es la suficiente cantidad de producción y ni siquiera es tostado lo que se lleva. Entonces sí hay que analizar otras experiencias que te permitan ser innovadores. Por ejemplo, en el oro hay asociaciones de productores que son dueños de la comercializadora en Europa y cuando el año es bueno se benefician de esas ganancias. Entonces hay que ver algunas alternativas para ir un poquito más allá. Creo que falta mucho por hacer en el tema de, por ejemplo, pensar en un desarrollo endógeno. Si ustedes analizan la inversión que se hace desde el Estado, me refiero a todos los niveles de gobierno, es muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de economía popular y solidaria, esas compras locales no están beneficiando necesariamente a la economía social y solidaria. Y solo pongo un par de ejemplos. Hace unos pocos años cuando se reunió la Asociación Nacional de Productores de Café en unos hoteles, les dieron café instantáneo. Y eso fue aquí en la ciudad de Loja. Cuando usted va a visitar a veces una institución pública, puede ser gobierno central o un GAD, le dan café instantáneo. Nosotros se supone que tenemos uno de los mejores cafés del país, igual plantas aromáticas. Entonces, yo creo que el discurso está yendo por un lado. A la doctora Sara Valle, en la embajada del Ecuador, en Madrid, le dieron Nescafé, Colcafé, café colombiano. Entonces, hay que ir interiorizando ese discurso. Se supone que nosotros somos muy buenas produciendo algunas cosas, pero entonces exijamos y vemos a conocer a quienes nos visitan el mundo esos productos de Loja de la región sur. Respecto a iniciativas, yo creo que no hay que confundir los medios con los fines. Una iniciativa, un proyecto, se hace para cumplir o tratar de resolver una problemática. Creo que lo importante es hacer un ejercicio de prospección. ¿Hacia dónde queremos que Loja vaya? ¿Es acaso a jalar turismo especializado y tener los problemas que tenemos con los extranjeros en Vilcabamba? No se ha discutido. O en Cuenca, uno de los factores, entiendo, del precio alto de la canasta básica es precisamente eso, está generando una distorsión importante ahí. Entonces, yo creo que sí hay que ponerse a discutir. Más allá, sí hay estudios bastante interesantes. Por ejemplo, la misma UTPL que hace un benchmark territorial y te dice, bueno, ¿en qué convendría especializarte que te jala más mano de obra? Y ahí estamos hablando de algunas cadenas tradicionales, pero adicionalmente hablamos de turismo, hablamos de consolidar un conglomerado en relación de las universidades, ¿no es cierto? Las universidades con la gente que viene desde el exterior mueve una cantidad importante de recursos, sin embargo, a veces solo se beneficia la universidad o las universidades, no se abre un poco hacia el resto de la economía. Por ejemplo, cuando vienen visitantes va desde el transporte a la universidad, ni siquiera los taxistas se benefician de eso. Lo mismo hablamos de imprentas y todo eso. Entonces, hay que un poco interiorizar más ese tema. Respecto a proyectos específicos, hay una agenda sonar que les vamos a invitar al lanzamiento, donde se establecen lineamientos claros que van a ser de cumplimiento obligatorio de todos los ministerios. Entonces, pero lo que decían, es importante no confundir los medios con los fines. Hay proyectos, hay que ver qué pertinentes son esos proyectos. Mencionaban el tema del plan de riego, ¿no? Tenemos una obra que ha costado más de 150 millones de dólares en el sur del país, el canal de riego Zapotillo, que se supone iba a servir para incorporar a la producción cerca de 8 mil hectáreas y no hay ni 2 mil hectáreas que están produciendo, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema de planificación muy fuerte. ¿Qué tan pertinente era hacer esa infraestructura o era más fácil? Como dice el presidente, más bien, dividamos en función del número de beneficiarios y démosle la plata para ver qué hacían, ¿no? Entonces, no confundamos los medios con los fines. Yo creo que, y rescato mucho de las presentaciones de los otros dos panelistas, el tema cultural. Para cambiar la matriz productiva necesitamos cambiar de mentalidad. Y creo que, supongo, que parte de eso viene de toda esta historia que nosotros, vivimos. Entonces, ese tema de lojanes alcanfores, que la historia de los cangrejos, que entre lojanos no nos dejamos salir y nos jalamos. Nosotros mismos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, si queremos cambiar la realidad… La historia de los cangrejos dice que somos muy impetuosos en el tema de lanzar ideas, pero en realidad luego no concretamos nada. Por ejemplo, había un indicador que no profundicé en el tema, pero se supone que aquí hacemos en consultoría como 200 millones al año. Yo creo que hay un dato del censo económico que no está bien, pero entonces nos pasamos haciendo muchísimos estudios y no concretamos nada. El proyecto eólico de Loja, ¿cuántos años en estudio ni idea hasta que se concrete? El tema de las vías, etcétera. Entonces, yo entiendo que es el mucho ímpetu que se le pide, que tenemos en el momento y luego en realidad… Y después se va. Bueno, perdónenme, señor doctor Ramón, no me conoce, yo me llamo Luis Bernardo Cuenca, el doctor de los que me conocen. Primero, para los lojanos, los que hemos avanzado un poco, ya pasamos de ochenta, quiere decir que primero hay un desconocimiento de la tierra más linda del mundo, Loja, que fue creada precisamente con dos fundaciones, la zarza y el cuxibán. En la fundación vino Don Mercadillo, quienes vinieron de España, como dijo el doctor Pío Jaramillo Alvarado, que de adónde vinieron a conquistar a América, fueron de las cárceles y que se confundieron con lo más maravilloso, el indio americano. Precisamente. Qué triste es saber que no tenemos ni siquiera la acta de la fundación. Se dice que hay en Lima, sin embargo, no hay poder, ya se fue alguien, ¿no? Hay muy ilustre, pero bien, queremos, doctor Ramón, pedirle a usted, que es conocedor de la historia, establecer primero el origen de Lojano. Segundo, establecer la gran realidad orográfica de los lojanos, porque ya en 1959, Manuel Carrón Pinsano fue interrogado por García Moreno, que es Loja, cogió el papel y el papel la rogada. Caminamos y establezcamos, doctor Ramón, las lagunas de Loja, Malacate y Vilcabama, el rompimiento, la gran pelea de la luz eléctrica de Loja, San Ramón, Jimbilla y el Boquerón, ¿dónde dieron? Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Desde Loja se conquistó, salimos de Loja, por Zamora, Quindilla, Zamora, llegamos nosotros al Pongo de Mancerís, llegamos al Orinoque, Loja fue la primera en descubrir el Amazonas. Qué hermoso. Doctor, las y las tribus, los paltas, los malacates. Y ahora algo para contarles como historia que no han sabido nada. En 1968, era un pueblo abandonado, el pueblo de Vilcabamba. Dos gringos vinieron, dieron una concepción y divulgaron por selección. Un pueblo abandonado, cuatro piedras, cuatro campesinos explotados por toda la vida. Y precisamente fue Galo, Escudero, Ceballos, ante mi pedido, la venida de los cardiólogos a Vilcabamba, un 28 de febrero de 1968. Al 29, por suerte, se hace una entrevista de Vistazo, que les recomiendo, doctor Ramón. Ahí está en Vistazo, la entrevista, y se abre el telón del turismo de Vilcabamba. La tierra más simpática es Malacates, San Pedro de la Bendita, donde hay gente artista. Mi abuela me maldijo un día, dijo que iba a vivir 100 años, y he cumplido 80 años. Ahora bien, al doctor le vamos a explicar qué somos los alcanfores. Dice que los lojanos somos sumamente afectivos, cariñosos, hasta un poco de mentirosos. Así le damos la demostración que el cielo es de nosotros. Y al momento que desaparece, ojos que no ven, corazón que no cierra. Pero alguna vez, en 1962, inauguraba una escolita en La Mándala. Ahí pude aprender unas cosas hermosas. Mientras el señor Burneo tenía ya el canal de riego en Atina, todos los lojanos no habíamos podido hacer una cuarta de riego. El señor Desemplaves explica que la maravilla de Zapotillo. Yo estuve en Saucillo, y el señor Nicolás Burneo tenía ya una sequía de riego. Mientras el río Lalamor, solamente teníamos que pasar a pie, pero saltando, cuatro gotas de agua. ¿Por qué no, distinguido doctor Ramón, doctor Trotsky Guerrero, el gran cantor del pueblo, el que satisface a mi momento de ver? Quiero contarle de que, en verdad, loja requiere de muchas cosas. Aquí hubo un señor que se llamaba Eliseo Carrión, y construyó el primer telar de tejer en loja. Hubo Macario que hizo un telar, pero después de que lo hizo, se terminó. Quiero terminar con el asunto de Vilcabamba. No te lo termines, sí, la señora. Bueno, llegamos a Vilcabamba, ¿y qué pasó? Bueno, se abrió el telón del turismo, perdóneme, ahí cuatro familias dominaron a sus parientes, les compraron las terrenas, como dicen, a Galina Apestado. Bien, viene la etapa, se conformó un comité con Eduardo Reyes Jaramillo, amable Masache, Bolívar Guerrero, no el alcalde, un cholito de Vilcabamba, y el señor Víctor Pardo. Y viene el doctor Luciano Lazo Ortega, con su secretario, el señor licenciado Osvaldo Espinosa Secho, y crean ante esta medida desde la explosión turística de Vilcabamba, y sale la plata. La plata para construir la carretera Loja-Vilcabamba-Yanganazum. ¿Quién fue el beneficiado? Fue el cura de mi hijo, porque él hizo los estudios de la carretera, que se han hecho veinte veces los estudios. Bien, viene la acción de la apertura de la carretera con la acción de nébola de ese talentoso doctor Luciano Lazo, que no lo dejamos de entrar al Bernardo Valiz, que hubiera sido una transformación cultural del ojo, en el mundo del musal. Pero bien, viene la carretera beneficiado el coronel Armijos, que se había asociado con don Alberto Hidalgo, no el señor Hidalgo González. Se pelean los compadres y quedan los hidalgos fuera para hacer altísima plata. Bien, luego de ellos, al doctor Alvear, con mis respetos. Doctor, yo quisiera que nos cuente usted, si la prehistoria, porque tiene que advertir usted, que los faltas, los famosos Tupac Yupanqui, no pudo pasar por Loja, tuvo que dar la vuelta por Zamora, por Morón a Santiago, para pactar con los Cañaris y venir a Loja. Aquí tenemos al doctor Maravilla. Y hay una cosa, en realidad, que le cuento como anécdota. En 1962, hice una casita escolar. Yo quise ser médico, pero mis padres eran sumamente pobres. Y tuve que hacerme veterinario aprobando dos años. A lo largo de mis dos años de veterinaria, se presentó una mujer muy bonita. Y ahí se acabó, me hice maestro. Bien, de ahí, señoras y señores, quiero contarles que le he entregado a Loja 3,769 programas dedicados a Loja, en dos programas muy modestos. Lojanidades y presencia de Loja. Hoy soy un madrugador en una radio Red Sur, desde las 5 o 6 de la mañana, majadero a todo el mundo, contándole las cosas lindas de nuestra tierra. Bienvenidos, señores superintendencia de control de poder de mercado. Van a enseñar, pero sí que diciéramos pedirles que se anticipe un volumen de posibilidades de enmiendas que hay que hacer. Yo creo que con esa participación de ustedes hay que abrir y pedirles que nos ayuden a que retomen Radio Nacional del Ecuador, que dos equipos de 50.000 y 10.000 vatios están botados aterrido en Pucala. Yo quiero que el señor doctor Valar es un hombre muy versado y loja, que es mi amigo que esté en la primera planta. Él puede contarnos maravillas y sus proyectos en favor de esta tierra. Yo lo adoro. Yo lo que siento es que hay que pararse en medio bien fuerte, pero Loja es una tierra con cariño, con afecto y admiración a toda la gente extraña, porque aquí en Loja se casan la gente del norte, porque aquí hay altísimos aplausos. Ingeniero, va a contestar el doctor sobre el tema de la identidad y las observaciones. Yo quiero decirle, hubo necesidad de las doctrinas y las doctrinas que hicieron la entrega de los terrenos, las doctrineras, ya anticiparon la creación de la Virgen del Cinto. Está mal hecha la cinta que han hecho. Primero, hay que anticipar cómo se formaron los tribus, los árboles, todos esos aspectos. La gente no se está haciendo que ver mal a los locanos, porque hay un lindo, hermoso libro del doctor Río Frío, que usted la conoce, doctor. El libro de Máximo Agustín Rodríguez, trae la canonización. Hay los libros del padre Domingo Alegre, que es el cura franciscano, y que llegó a ser cura Max Eli Jaramillo. Basta de aquí, y perdónenme usted y yo, con los viejos ya tenemos la manía de estar jorobando, y como fui 42 años de profesor, puedo seguir hablando a todo el año. Creo que sus intervenciones nos enriquecen mucho, y obviamente que la teoría empalidece frente al árbol frondoso de la vida. Bueno, yo quería decir sobre las identidades un elemento básico. Yo creo que en Loja no existe una sola identidad, sino múltiples identidades, y eso es lo que creo que hay que reconocer. Por lo menos hay que reconocer cinco identidades, yo diría. La identidad de los chazos, que creo que es clave, que no siempre es valorada, porque en general ha habido una valoración desmesurada de la Loja Castellana, que fue una cuestión creada por la élite local en el siglo XIX, básicamente. Creo que sí existe esa Loja Castellana, por supuesto que existe también, pero también existe la Loja de los indígenas zaraguros, que siempre, por ejemplo, este rato estuvo un zaraguro tomándonos unas, hicieron unas tomas, pero luego desapareció, y el zaraguro está bastante invisibilizado. Pero más invisibilizados todavía están los que fueron los Zambocas, es decir, toda la gente de Chukiribamba, Taquil, San Lucas, de donde viene nuestro poeta y escritor, que es otra, Gualel y todo, incluso el Valle, que era una zona muy importante. Y los lojanos de la diáspora. Creo que si reconocemos que Loja es plural, es clave. Y hay que entonces, para ello, creo, derrotar a esta mirada de la Loja Castellana. Hoy día aproveché para estar en el archivo, y pude encontrar un reglamento de policía de 1862, que es bastante citado en todo el país porque se lo copia. Creo que ya los buenos juristas que habían en Loja hicieron el mejor reglamento de policía. Pero ese reglamento de policía era exactamente para desindianizar a Loja. Leo unos artículos para que ustedes miren. Artículo 53. Se prohíbe absolutamente el uso de camaretas, chamisas y castillos de frutas, so pena de cinco pesos de multa. Artículo 54. Se prohíbe bajo la misma pena que se suelten cohetes voladores o montantes sin autorización de la policía, pagando dos reales por la licencia. Artículo 66. Se prohíben las corridas de toros bajo la multa de 10 pesos a la autoridad que lo permita, igualmente que el juego del carnaval bajo la pena de dos reales, a cada persona por sus diversiones bárbaras y peligrosas y opuestas a la cultura del siglo. Artículo 71. Entre los juegos prohibidos se contarán el cachito, el boliche, las rifas y las loterías. Artículo 73. Son prohibidas las burlas en público por medio de palabras, acciones y apodos bajo la pena de dos pesos. Es impresionante que nos querían estirpar. Nos íbamos presos todos el día de hoy. Era impresionante que nos querían quitar la idea de los apodos, que en mi opinión es uno de los elementos más interesantes de la cultura local, que te rebautiza a la persona, no de acuerdo a tus nombres, que no significan nada eso de llamarse galo, de llamarse trotsky. Y seguramente que es bueno para el chiste cuando trotsky lo salva a su hermano Stalin de que le pegue su hermano Lenin. Eso está bien para este tipo. Es decir, nos quieren quitar la cultura del apodo, nos han quitado las danzas, las contradanzas, una serie de elementos. Yo mismo no sé qué será esto del cachito, por ejemplo, o el boliche, o en fin, una serie de elementos que todavía estaban vivos en 1862 y que ahora no los encuentras. Es decir, tenemos que producir, me parece a mí, una poderosísima recuperación histórica y afortunadamente hay muchas de estas cosas, como el señor Cuenca, que hay muchas personas con mucha cultura oral que nos pueden contar cuentos y elementos del pasado. Y afortunadamente a mí me parece que tenemos una gran sensibilidad en los artistas. A mí, por ejemplo, me encanta la canción esta de Añoranzas de Trotsky y de Benjamín Ortega o aquella que el mismo Trotsky ha escrito sobre un campesino que lo conocimos nosotros, allá don Eloy Jiménez, que salía al pueblo, en fin, esperanzado, y cedía todo su capital. Esos elementos creo que son lo nuevo y esos creo que hay que desarrollarlos. Bueno, no quisiera comentar más, solo decir algo sobre los 12 millones invertidos en el riego de Zapotillo. Yo pienso que con esos 12 millones, 150 millones, con esos 150, con esos millones, yo creo que se pudo haber recuperado y ampliado todo el sistema de manejo de la humedad de los paltas, que era súper eficiente. Nosotros hemos recuperado 240 lagunas humedales de altura y este rato tenemos alrededor de 250 sistemas de riego campesinos. Gente que apenas producía 50 dólares mensuales, este rato produciendo entre 500 y 700 dólares. Yo pienso que la posibilidad de recuperar loja es real si es que aprendemos de la gente que ha convivido con este clima que ha sido tan inestable. La provincia ha tenido sequías grandes y niños que incluso este rato con el estudio del monte que el caiga, por ejemplo, que se ha hecho en Cajamarca, se sabe que han habido sequías hasta de 30 años y niños de 10 años. Es decir, que aquí no hemos tenido todavía la gran sequía que probablemente venga ahora con el calentamiento global y estamos desnudos frente a esa posibilidad. ¿Por qué no reinvertir? ¿Por qué no invertir en recuperar el manejo de la humedad, que es la mejor alternativa que podemos tener para precisamente fortalecer la capacidad de resiliencia de los campesinos y desarrollar posibilidades de adaptación al cambio climático, por ejemplo, que sería una medida absolutamente probada que le hemos probado? Aquí doña Cesarita Baez sabe de nuestro trabajo, así que te encomendamos como embajadora de estos proyectos.